¿Te has preguntado alguna vez en qué consiste la instalación de un aire acondicionado? Pues hoy en expertclima.es os lo voy a contar. Primero os voy a explicar cómo se instala la unidad interior. La unidad interior tiene que tener unos márgenes, tanto a la derecha como a la izquierda, como arriba. ¿Para qué? Para que se pueda sacar bien el filtro y además podamos manipular bien la unidad. Es muy importante que la unidad vaya bien nivelada, si no os puede ocasionar bastantes problemas. Otro de los factores muy importantes que hay que tener en cuenta es la conexión de la tubería, tanto de gas como de líquido. Se tiene que instalar bien para que no tenga pérdidas ni de gas ni de líquido. También es muy importante la ubicación, tanto de la unidad exterior como de la unidad interior. Por eso en expertclima.es os aconsejamos que esa instalación la realice un técnico especializado. Las herramientas y materiales que se tienen que utilizar tienen que ser las correctas y las de la normativa. Siempre hay que tener en cuenta que esa instalación tenga que ser efectuada por un instalador autorizado. Y os aconsejamos también que miréis la normativa de la ciudad donde viváis. ¿Por qué? Porque cada ayuntamiento tiene una normativa para poder colocar las unidades exteriores en fachada. Cuando ya hayamos realizado todo lo que es la conexión de las unidades, hay que verificar que esas conexiones están totalmente selladas para no tener ninguna fuga. Por eso el instalador cuando termine de verificar la instalación tiene que poner en marcha el equipo y ver que funciona correctamente tanto la unidad interior como exterior y que tira aire frío o caliente. A esto se le llama puesta a punto y es lo que realiza el instalador cuando termina de instalar el equipo de aire acondicionado. Ya sabéis, si necesitáis más información respecto a lo que os he comentado de cómo se instala un aire acondicionado,